Mi amor te espero tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te soño en tantos sueños y estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre y llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será un día Y así será un gran amor, y así será un gran amor Que el corazón tanto espero y así será He juntado tantos de amor en mi caja de secretos He guardado tantas risas y tantos besos En tus ojos vi los míos, existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Y así será un gran amor, y así será un día Y así será un gran amor, y así será un día Y así será un gran amor, y así será un día Y así será un gran amor, y así será un gran amor Y así será un gran amor amor ¡Suscríbete por Lizbeth, y así será un gran amor ¡Gracias! ¡Gracias!